Me he equivocado Estamos loco, vamos Me he equivocado, tu Ostras, te has pillado, bitch, que grande eres, Javi Me he equivocado Bueno, tengo mas supervivencia, loco Es loco, como engancha al Loki, no lo voy a soltar Te lo voy a meter tres putos unos, tio Tu tranquilidad, Nave, por favor Te veo muy agresivo, eh Me veo muy agresivo Mira lo que dice el pavo Lefa Me cago en la puta Afe, afe Vale, tío, gasta mana, loco Muy bien, tío Vale, ese ahí me les cojo Perfecto Ese ahí me les cojo Bueno, que puede venir la materasu, loco, venga Te has quedado medio camino, tío Quiero seguir pokeando y pokeando Tu, que le pasa la materasu, tío Cabrones, me habéis cancelado, hijos de puta Me habéis cancelado porque lo habéis levantado Tía, Javi, loco, cuidado Pues eso que se lo agresivo Venga, ven pa'ca, no, no, tu vienes pa'ca, compañero, venga Hasta luego, alas Ahí lo llevas, una materasu Tía de mierda Pero, macho Las cadenas, han sido las cadenas, loco Que han sido las cadenas, cojones, Javi, loco Tu venga, macho, a materasu, que pasa, tío Que le pasa a materasu, loco Tía, ayuda, ayuda No flipas a ti Tu, macho, eh, que pasa con la materasu, loco Tonto, que yo te esquivo la ulti Cuidado, loco ¿Qué hace? Qué grande, ¿no? Hostia, que está aquí, loco Coño Hostia, me han salvado toda la vida, en verdad Hostia, venga, loco La hace, eh Madre mía, tú Me han matado porque me han tirado toda la mierda A mí, loco Nadie, porque no tenía defensa apenas, aún Aunque ha aguantado He aguantado bastante bien, tú Tú, macho, que tenemos un puto AFK, loco, tío Report, loco Está AFK, loco, el pavo, tío Tú, pero este pavo tiene que estar jugándole, Javi Porque si no Lo hubieran echado ya Madre mía, puto ruso tenía que ser, tío, cabrón Estamos buscando cuatro contra cinco, eh Tío, estamos pegando la paliza Amatera, eso es que no lo entiendo Es que al comprarse se ha quedado ahí, tío Estática Pero es que el juego no le echa, eso es porque está jugando Se está moviendo de vez en cuando Ven aquí, Loki Compañero Este chaval no aprende que gasta maná Qué grande, eh Qué más, tío No le he dado, qué cojones Tío, este pavo es gilipollas No para de gastar maná Tú verás Se lo tengo enganchado, este chaval es tonto Ya, ya, es el mejor Bueno, bueno, me han motivado, Loki Gracias Un placer, loco Venga, otra vez, pala Vení, vení Tú, macho, que se lleva todo de cabeza que gilipollas, eh Te lo estoy dejando, te lo estoy dejando No Che, es que macho, toca ese, tío He pasado de pegarle por lo mismo, tío Madre mía Un chaval que se mete para quedarse el pecado, que grande, loco Voy a por la Nate Bueno, si le doy, ¿sabes? Pues vamos Me está pegando la torre Me la ha movido, tío Me pega la torre por la cara Me la ha movido, es normal Buena Buena Estaba en la puta, es que se queda súper atrás el cabrón Ah, está atrás Bueno, Higo, macho Es que esta gente es loco Yo no sé qué cojones juega Tarda media hora en venir, tío Hostia, va súper under level Tenemos nivel 12, tío Tenemos nivel 12 y elegimos nivel 7 Sí, pero porque está todo el puto día muerto el cabrón Tío, más malo, macho Se hace cronos, tío Se hace cronos, tío De primera Es que es calidad Tía, que le... Uhla, uhla, que daño, loco Madre mía, que le... Uhla, uhla Está pidiendo ese daño, tío Madre mía, tú Gracias, loco Ha vuelto, tío Gracias, loco Ha vuelto, tío ¿Sí? Venga, espabilad Venga, es una espabilad Nooo Bueno, me dejan de tirar mierda, macho Joder, macho, déjate de mover, loco Venga, espabilad Nooo Nooo Me han tirado toda la mierda con pollo, loco Esa mierda No tengo el 1, eh Ahora sí, ahora sí A un dios Matarla Gracias Macho, es que la escada y todo cae ese, tío Es que es la mejor, loco Llevo 12 asistencias, macho ¿Viene Loki? No sé, digo, mejor es muy malo y se va a lanzar rico No, yo también pensaba que se iba a lanzarlo, tío Me cago en la puto, ¿no lo han enganchado? Venga, 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 madre madre mía, loco Eh, qué, 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 qué se ha vuelto loco, tú Qué se ha vuelto loco, este hombre Venga, 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 guío, loco, buenísima Javi, loco Nooo Quinta asistencia, pollo Javi loco, eres el support, tío Puto Ares, tío, cómo mete, loco Vale, por lo menos le he jodido Es que han tenido más suerte en los picks, aparte Que comparado con nuestro equipo, lo que Tengo la ulti, que grande, ¿no? Venga, que espabeada, venga, venga, anda Queremos un espabeada Ah, que tiene bits ¡Me cago en...! ¡Pero tío! ¡Pero tío, pero tío! Tío, pero ¿por qué no dejan de tirarme mierda, tío? Se han pillado bits el... Que grande Shemir, tío No lo he visto, tío, no lo he visto Le he hecho el rebote y lo mató Un Lash in Age, curate ahora, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, Javier, no te llevas ni una, que malo eres, tío Si, venga, chaval Dieciocho asistencia Javier, vente, bota Que quiero morirme, tío Tío, ten por culo, ten por culo Que no, que no Vamos, chavales Que era broma Loco, loco, se ha vuelto loco Se ha vuelto loco, Loki Se ha vuelto loco, Loki Se ha vuelto loco, tú, Loki, chaval Madre mía Se ha vuelto loco, tío La sed de sangre, loco Le ha podido la sed de sangre Que promis Ahí viene el loco Se ha motivado, se ha motivado, loco, se ha motivado Venga, 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 ulti, ulti, loco, no veo, no veo Loco Loco, gracias, he muerto Loco, ahora Esta es la mía, loco, chavales Vamos, loco, me los hago a todos Estoy muerto, eh Lo mismo estoy muerto, chaval Por fin he muerto, tío Loco, estoy en la mierda Me están pegando las arañas Me cago en Dios Diecinueve asistencias, chaval Loco, que vienen tú, que vienen, loco Que vienen, como defiendo yo esto, tío Es que me van a hacer esta kill Bueno, muchas gracias, loco Loco, pero me he hecho casi toda la will, tío Esta gente no muere En verdad podrían tirarse, tranquilamente El malo va a comprarme tres objetos Aunque alguno muere No, ya, ya no pueden tirarse, tío Hostia, la madre, eso está super underlevel, loco Ay, que penita, loco Es que no puedo, mami El elimino para comerse, hostia, loco Pues no Coño Pues nada, tío No puedo decir strengths Ahora, gracias, coño Joder, macho Puedo dejar fallar uno, este Está muerto, loco De para atrás Madre mía, es loco Ha fallado todo, tío Como se nota ahora el daño, tío Madre mía Este hombre, ¿qué hace, tío? Madre, loco Macho, macho, 22, 22 Jajaja Loco, que grande, tío Que a alguien le pare Madre mía Madre mía, vaya el lula Me cago en todo, tío Ven aquí, hijo de puta Tú no te escapas, cabrón Chupa vergas Me cago, 23, 6, 3 Jajaja Sí, pues mira las Caddy 14, 0, 14, loco Ah, que no han muerto las Caddy, tío Que grande, loco Qué gran partida, loco Gigi, tío